¿Usted o un ser querido han sido diagnosticados con diabetes tipo 2? Hillcrest Clinical Research está conduciendo un estudio en el área de la ciudad de Oklahoma, haciendo una investigación para ver si pueden ayudar a controlar los niveles del azúcar en las personas con diabetes tipo 2. Para calificar, usted debe haber sido diagnosticado con diabetes tipo 2 y haber tomado Medformin. Los participantes calificados recibirán una copia de sus estudios y cuidado relacionado sin costo. Llame a Hillcrest Clinical Research al 405-208-8989. ¡Gracias!